Jeflo Es tu momento Leo Por ti lloré, reí, gané, perdí De todos modos yo te sigo Alentando Amor es en ti al verte feliz Junto a escalón y levantando La copa y salir campeón Grita conmigo, dale campeón Vamos León, este mundial es para vos Messi La vida tienes que dejar, te digo Messi Nosotros te vamos a alentar, insisto Messi Vamos a ganar Y encantar una vez más La copa levantar La copa levantar No puedo dejar de sentir Esto que me está pasando Y me estalla el corazón Por la Argentina siento amor Por los colores doy la vida La escaloneta es mi pasión Grita conmigo, dale campeón Vamos León, este mundial es para vos Messi Messi La vida tienes que dejar, te digo Messi Nosotros te vamos a alentar, insisto Messi Vamos a ganar Y encantar una vez más La copa levantar La copa levantar La copa levantar ¡Argentina, Argentina, Argentina, Argentina! Gracias.